El gobernador, en realidad, como yo esto siempre les he expresado, a los 100 días sí vamos a tener que dar cuentas del estado real de todas las cosas. Créeme que soy un hombre de fe. Y uno de los primeros propósitos que nos hemos, que hemos entablado nosotros, es esto de estrampar esas inversiones grandes, donde reposa la mayor cantidad de cosas. Yo estoy convencido, si es que la empresa, por ejemplo la empresa china, con relación al tema del hospital de San Ignacio, ha dicho la verdad, que el equipamiento está en camino porque estamos presionando, ese hospital por lo menos este año sí lograríamos concluir, y que son obras paralizadas no de ayer, sino de cuatro o cinco años atrás. Lo mismo estamos haciendo con el hospital Santa María de Cuterbo, estamos haciendo con las carreteras también estos grandes, que aún tenemos la marca en Marrión, la carretera de Empalme-Santa Cruz, hacer un buen estudio. No quiero pecar de soberbio, pero creo que pasaríamos a la historia si logramos concluir obras que ha sido esto, paralizada por muchos años, y que se ha convertido en sueños postergables eternos. ¿Hay cuentas embargadas por parte del gobierno regional que haya dejado la gestión saliente? A uno, a uno. ¿Las cuentas están en inversión? Sí, 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 sí. ¿Se van a continuar con los proyectos que dejó la interna? Lógico. Como yo decía, nosotros no hemos venido a tener que despriorizar el tema de las inversiones porque es el dinero de los cacamarquinos, no es el dinero de los hombres, es el sugerente. La advertencia, de verdad, de que la ha sido usted, para los trabajadores, especialmente a los funcionarios, de que el que no está, se siente capacitado para trabajar, que presente su carta de renuncia. ¿Cuántos han presentado su carta de renuncia? El día de hoy, ya les hemos basado. Hasta acá esto, llegamos con el tema de la tolerancia, la entrega. ¿Cuántos queridos se van a su casa? Y aquí vamos a tener que prácticamente, esperemos a ver esto, cada quien. Ustedes también, como prensa, son estos medios que juzgan, y no quiero tampoco justificar el trabajo de ellos. Pero es primera vez en la historia que ocupamos el puesto 7, dentro de todos los gobiernos regionales. Esperemos cada día esto mejorar. ¿Qué opinión le merece el allanamiento de la fiscalía a la vivienda del alcalde provincial, Joaquín Ravíez? Bueno, el tema de las instituciones tienen que hacer su trabajo. Nosotros somos aquellos estos respetuosos de la propia ley. Digo, ala, ha expresado el alcalde, y esperemos que se siga el tema del debido proceso. ¿No puede usted anunciar en esta hora, si se van a obterir en tu casa? ¿Aún como de estrés? Dios te sable.